Entonces, los llamé públicamente, les pedí desde Tampico, me acuerdo, una mañanera, que reconsideraran porque nosotros necesitamos decidir sobre la marca, sobre el nombre de la aerolínea. Entonces, por eso no podemos esperar, porque ya, también contestando a tu pregunta, antes de que termine este año empieza a volar, empiezan a volar los aviones de la nueva línea. Con o sin el nombre de mexicana. Sí, con o sin el nombre de mexicana. Entonces, porque tendríamos que buscar, ya estamos buscando que sea, que lleve el nombre de aerolíneas, están viendo ahí si se le puede poner, maya, algo que tenga que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad. ¿No te acuerdas de qué? Me comentaban que maya. Maya. ¿Sería nuevo nombre? Sí, sí, pero sí sería muy lamentable, porque no van a resolver cuándo va a llegar una empresa particular a comprarles la marca. O sea, nosotros lo estamos haciendo no sólo porque es mexicana y porque tiene que ver con la tradición, es la línea aérea más importante de México. Además, fue una gran injusticia lo que hicieron con los trabajadores.